Que el Señor le bendiga. Este es el día 502 de nuestra lectura bíblica en dos años. Amós capítulo 9 Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, Derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cabasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mi ojo para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de Etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Captor, y de Kir, a los arameos? En aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, No se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al cegador, y el pisador de uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Que el Señor les bendiga.